El idioma español es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Según datos del Instituto Cervantes, el idioma español es hablado por la impresionante cantidad de 595 millones de personas, y de estas 595 millones, 496 millones lo hablan como lengua nativa. Se afirma que si incluimos a las personas que hablan el español como lengua no nativa, los hablantes del español representan el 7.5 de la población. En el mundo, existen 21 países que tienen el español como lengua oficial. Sin embargo, poco se habla de uno de estos países. Este país es uno ubicado nada más y nada menos que en África, en la parte ecuatorial de esta, cuyo nombre es Guinea Ecuatorial, y de este país hablaremos hoy. En Guinea Ecuatorial, un país que se encuentra en la parte centro occidental de África, compuesto por un territorio continental y 5 islas habitadas, donde la más grande de ella, la isla de Bioco, es donde se ubica Málabo, la capital de Guinea Ecuatorial. En total, este país cuenta con una superficie de 28.051 kilómetros cuadrados, teniendo casi la misma extensión territorial de Haití. Y en este país se habla español. Hola a todos los seguidores de Yois Cárdenas, mi nombre es Yasmina Aben. Y además, este comparte su estatus de lengua oficial, junto con el francés y el portugués. Aparte de estas lenguas, también se hablan siete lenguas autóctonas de la familia Bantú. Para entender la razón por la cual en Guinea Ecuatorial se habla español, primero hay que saber que este país perteneció a los portugueses, hasta marzo del año 1778, con el Tratado de San Idelfonso y el del Pardo, en los cuales prácticamente se cedían estas tierras a España. Y estas fueron administradas por el Virreinato del Río de la Plata, hasta su disolución en la Revolución de Mayo. El dominio español en Guinea Ecuatorial perduró hasta los años 1968. Y como se puede notar, el español de Guinea Ecuatorial aún posee muchas similitudes con el castellano de España. La proclamación de la independencia de Guinea Ecuatorial fue declarada en marzo de 1968, bajo la presión de nacionalistas ecuatorguinianos y de las Naciones Unidas. Curiosamente, poco después de su independencia, y de las posteriores elecciones en las que obtuvo la victoria Francisco Macías Gemma, en enero de 1969, el líder de la oposición, Bonifacio Ondo Endu, fue asesinado y en aquel mismo año Francisco Macías instauró una dictadura. La dictadura de Macías perduró hasta el año 1979, cuando éste fue derrocado por el teniente coronel Teodoro Obianguema, su sobrino. Yo creo que la publicación negativa que muchos medios han hecho de Guinea Ecuatorial... Macías fue juzgado y ejecutado, y Teodoro Obiang sigue dirigiendo las riendas de este país. Desde su independencia, Guinea Ecuatorial no ha tenido una democracia propiamente dicha, y hasta el momento solo ha contado con dos presidentes desde su independencia. En el aspecto económico, Guinea Ecuatorial, antes de su independencia, su economía se concentraba en la agricultura, sobre todo en la producción de cacao, la cual produjo grandes ingresos en el territorio. Es tanto así que alrededor de los años 1950, la producción había permitido que Guinea Ecuatorial tuviese la mayor renta per cápita de toda África. Hoy en día, tras el descubrimiento de grandes reservas de petróleo en el año 1996, Guinea Ecuatorial se ha convertido en el tercer mayor productor de petróleo, de África Subsahariana, produciendo 366 mil barriles de crudo al día. Desafortunadamente, pese a los enormes beneficios económicos que el petróleo trae a este país, el 70% de su población aún vive bajo el umbral de la pobreza. En cuanto a su biodiversidad, el país es especialmente rico en diversidades de primates, gorilas, chimpancés, mandriles, colobos, pero en Guinea Ecuatorial también pueden encontrarse algunos ejemplares de grandes mamíferos, como el elefante de la selva, el hipopótamo, el pato moquero, o el manatí. Igualmente, numerosas son las especies de reptiles y anfibios, y destacan cuatro especies de tortugas marinas que frecuentan el litoral. Los principales lugares donde se habla español en Guinea Ecuatorial son Bioco y la zona costera del río Muni Continental, donde un 90% de la población lo domina. He aquí un ejemplo de un ecuatorguineano hablando español. Si es de cariño, demostrate cariño, te dicen bubuto, es mejor que te digan gordo. Vale, lo decimos para no ofender, porque cuando dices gordo es un poco... Entre las características más notorias del español de Guinea Ecuatorial, es que se distingue el sonido de la Z de la S. La gente en la mayoría de las zonas donde se habla español allá, pronunciaría caza de cazar de este modo, en lugar de pronunciarlo con una S, es decir, caza o cazar. No existe el sonido vibrante de la doble R en muchas zonas, por lo que caro y carro suenan igual. Las palabras se dicen con una marcada separación una de otras. La etnia bubi pronuncia la R como el sonido de la R inicial del francés, por lo que la palabra caparazón puede sonar como caparazón. Se utiliza a vosotros como en España, pero también se utiliza a ustedes en un contexto más formal. Hasta aquí el video de hoy, no olviden suscribirse, comentar y darle like al video. Darío Report. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!